Vida de los Santos de Alban Butler, 23 de Julio, San Apolinar, Obispo de Ravena, Mártir. San Apolinar fue el primer Obispo de Ravena y el único mártir de dicha ciudad cuyo nombre se conoce. Según las actas de su martirio, Apolinar nació en Antioquia, donde fue discípulo de San Pedro y el príncipe de los apóstoles, se nombró Obispo de Ravena, pero se trata de una fábula del siglo séptimo, inventada para dar prestigio a la sede episcopal de dicha ciudad. San Apolinar fue uno de los mártires más famosos en la iglesia primitiva y la gran veneración que se le profesaba es el mejor testimonio de su santidad y espíritu apostólico, pero ello no nos autoriza a prestar crédito a la leyenda. Según esta, Apolinar curó milagrosamente a la esposa de un oficial y tanto el marido como la mujer se convirtieron al cristianismo. También sanó a un sordo llamado Bonifacio y obtuvo tal cantidad de conversiones que las autoridades le desterraron de la ciudad. Entonces Apolinar fue a predicar el evangelio a Bolonia, donde convirtió a todos los miembros de la familia del Patricio Rufino. Partió al exilio nuevamente y durante la travesía náfragó en las costas de Dalmacia, donde fue maltratado por predicar el evangelio. Apolinar volvió tres veces a su sede y otras tantas fue capturado, torturado y desterrado nuevamente. En su cuarta visita al emperador despaciano publicó un decreto por el que condenaba al destierro a todos los cristianos. San Apolinar consiguió esconderse algún tiempo con la ayuda de un centurión cristiano, pero finalmente fue descubierto por el populacho que le condujo al barrio de Clasis, donde le golpeó hasta dejarle por muerto. San Pedro Crisólogo, el más ilustre de los sucesores de San Apolinar, le calificó de mártir en uno de sus sermones, pero añadió que Dios preservó la vida de Apolinar durante largo tiempo para bien de su iglesia y no permitió que los perseguidores le quitasen la vida. En tal caso, sólo puede decirse que fue mártir a causa de los tormentos que sufrió por Cristo. El canon de la misa del rito Milán se menciona a San Apolinar.